¡Hey! ¡Alto ahí, campeón! ¡Así es, querido fan de Berserk! El hecho de que podamos ver la retaguardia de Shirke como Diosito la trajo al mundo con cero contexto o razón de ser, es parte fundamental de la trama. Lo entiendo, señor Miura. Pero, ¿qué hay sobre el caballo violador o el cuadro de la lluvia dorada gigantomaquia? ¡¿Sabes demasiado?!